Hola a todos, aquí tenemos un televisor Samsung con su fuente y el televisor no enciende, típica pantalla negra que hace sonidos en este caso comprobamos todos los condensadores, estaban bien, incluso se desmontaron y se probaron pero el fallo estaba al lado de este esmorphe, esta resistencia, esta es la original, ¿veis? era de 12K, 5W, esta es la resistencia original que se ha sustituido por esta exactamente la misma potencia y el mismo valor, 12K, 5W revisamos todo este condensador, este, 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 y tiene todos los voltajes tiene 25K, tiene el de 5K y el de 12K, este es el cable que va al circuito inverter y esta es la placa base, ¿vale? todos los voltajes presentes el único problema que tenía, la resistencia a esta potencia, ¿ok? pues la vamos a, la vamos a probar, a ver bueno, y aquí la tenéis, la hemos encendido ya y aquí está ya funcionando, ¿vale? entonces, nada ese era el único, el único fallo que tenía ahora mismo no tenemos antena, pero bueno, la tele no encendía y estaba la pantalla mía eso es todo, un saludo, gracias